El enemigo te quieren buscar, pero no puede La sangre de Cristo tiene poder, y eso lo tienes Machácalo malo, lo que no te conviene Ponte de pie, ponte de pie, mira hacia frente Los planes del diablo, machácalo A los problemas, machácalo A los ataques, machácalo Machácalo, machácalo Espíritu malo, machácalo La brujería, machácalo Gente negativa, machácalo Machácalo, machácalo Vamos trapando Vamos trapando El diablo no quiere que sepas este secreto La cura para el veneno es el cordero Desecha lo malo, busca lo bueno Como proverbios, acepta el consejo Keep it in, la cruz de Dios Resiste al diablo, hay cargos Keep it in, la cruz de Dios Resiste al diablo, hay cargos Que sema chocama, 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 chocama Adore con arpas, pandero y flauta Ponte el arma, duro de Dios, gana batallas Predica en las calles, salva las almas Visita las casas, visita las casas Pero no paren, paren Que sema, 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 que sema Gracias por ver el video.